La construcción, la construcción, es un país, o un país, es un país. La construcción es un país. Usted se pone en el otro lado. Son un resumen de cómo ha ido cambiando Galicia en los últimos años. Aquí aparece la energía eólica. Viendo esto, se hace una idea de lo que es nuestra tierra, nuestra región, la Galicia moderna. Ha sido un gusto tenerle. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!